Ese que te llama A las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que suena que una canción Puede ablandarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Ni nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor Amor Ese que se muere por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos Ese que te entrega lo mejor para que tú le des tu amor Soy yo, ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí y directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Y nadie te amará como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo Amor 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 No, no, no En una casa muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren quemar Porque me dicen que si vengo ahí El recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara Dentro a la casa oigo su voz Miró su fotografía y mi corazón se partió Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre Me esperará Ella era luz en la casa La flor más bella del jardín Donde juramos amarnos Sin saber que iba a morir Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren quemar Porque no sé que si vengo ahí El recuerdo de ella me va a matar En el jardín En el jardín veo su cara Dentro a la casa oigo su voz Miró su fotografía y mi corazón se partió En el jardín En el jardín veo su espacio Inamorado de un fantasma Soy tu su voz Miro tu fotografía Y mi corazón se parte en dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dice que en el cielo por siempre Me esperará Tú encendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias mar adentro Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos El amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario Que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor Como pueblo de palomas Como viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor Esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Y nada más tú siempre serás Mi pequeño amor Te quedaste tan dormida entre mis brazos Recorriendo los paisajes más amados Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos El amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario Como un duende solitario Que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor Como vuelo de palomas Como viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor Esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor Como vuelo de palomas Como viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor Esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor Entendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias mar adentro Respiramos todo el aire palmo Fui la vida de tus besos y tus manos El amor El amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario Como un duende solitario Que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor Mi pequeño amor Esos que no tienen nombre Esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Mi pequeño amor Te quedó El amor Paisajes más amados Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos Y en la volación se quebró mi voz Como un duende solitario que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor como vuelo de palomas Como viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor De esos que no tienen nombre Desde el día y desde la noche Mi pequeño amor Mi pequeño amor Como vuelo de palomas Como viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor De esos que no tienen nombre Desde el día y desde la noche Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor Mi pequeño amor Ese que te llama a las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Y tú como si nada Me habías pegado así Me habías pegado aquí Oír de tu corazón Y tú como si nada 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 Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor 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 Ese que se muere por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos Ese que te entrega lo mejor para que tú le des tu amor Soy yo, ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí, directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Ni nadie te amará como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo Amor 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 Gracias En una casa muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren quemar Porque me dicen que si vengo ahí El recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara Entro a la casa y con su voz Miro su fotografía Y mi corazón se partió Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo Por siempre me esperará Ella era luz en la casa La flor más bella del jardín ¿Dónde juramos amarnos Sin saber que iba a morir? Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren quemar Porque no sé si vengo ahí El recuerdo de ella El recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara Dentro a la casa Dentro a la casa Oigo su voz Miro su voz Miro su fotografía Miro su fotografía Miro su voz Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo Por siempre me esperará Oh, 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 oh Tú encendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias mar adentro Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos El amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como pueblo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, esos que no tienen nombre Es el día y es la noche, mi pequeño amor Y nada más tú siempre serás mi pequeño amor Te quedaste tan dormida entre mis brazos Recorriendo los paisajes más amados Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos Y el amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como vuelo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, esos que no tienen nombre Es el día y es la noche, mi pequeño amor Mi pequeño amor, como vuelo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Es el día y es la noche, mi pequeño amor Tú encendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias mar adentro Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos El amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como vuelo de palomas Como viento y como vuelo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Es el día y es la noche, mi pequeño amor Y nada más tú siempre serás Mi pequeño amor Te quedaste tan dormida entre mis brazos Recorriendo los paisajes más amados Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos El amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como vuelo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Es el día y es la noche, mi pequeño amor Mi pequeño amor, como vuelo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Es el día y es la noche, mi pequeño amor Every day's a new start Don't let your dreams fall apart No matter what you've been through There's still something left to do It's never too late to choose a brand new fate Take a chance, take a leap No matter what you need Gracias por ver el video. 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 Gracias.